¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen y son nuevos por acá, bienvenido. Mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre maquillaje y un poco de moda. En el día de hoy, como pudieron darse cuenta, es acerca de un look inspirado en San Valentín o en el Día de los Enamorados, como decimos nosotros en Venezuela. Este que ya se acerca, ya falta poquito, hoy estamos a 4 de febrero, ya la semana que viene es 14. Entonces, bueno, no quería dejar pasar la ocasión porque normalmente, o de unos años para acá, siempre les hago un look de San Valentín. Entonces, bueno, no quería dejar pasar esa ocasión para darles otra propuesta, otro look para este día, ¿ok? Como ustedes saben, ¿verdad? En este día los tonos o los colores característicos son que si el rojo y los rosados o los fucsios, toda esa gama de colores, ¿ok? Entonces, bueno, quería jugar un poco con esos tonos, quería hacer algo que fuera un poquito artístico, pero que también se pudiera usar, ¿ok? Ya sea para ese día o para cualquier ocasión especial, le cambiamos los colores y listo. Entonces, bueno, la paleta que estuve usando hoy fue la Carnival 3, la Loft IT, que tiene todos esos tonos que quería usar, tonos rojos y rosados o fucsias. Este, estuve usando este rojo, que es el rojo más oscurito de la paleta, el negro, por supuesto, y también estuve usando el lilac, este rosado bello, que fue el que estuve usando aquí en el párpado móvil, ¿ok? Esas fueron las tres sombras que estuve usando en todo el look, aunque no parezca, pero sí es. Y también estuve usando un pigmento para darle brillo, ustedes saben que yo no puedo hacer un look si añadirle un poquito de brillo. Este es el tono Pixi de la marca Peachy Sun Cream para iluminar aquí en el inicio de las pestañas inferiores y en el hueso de la ceja, ¿ok? Bueno, como pudieron darse cuenta, también estuve jugando con piedritas, quería hacerme como un corazoncito, pero después cambié de opinión y bueno, solo quise, este, poner así las piedritas así de manera aleatoria, ¿ok? Estuve usando estas, que son los rhinestones, que siempre les hablo, que siempre usan mis looks, que lo compré en Amazon. Aquí abajo en la cajita de información, ustedes tienen el link de mi favorita en Amazon si quieren ir a chequear, ¿ok? Este es un bondo o un paquete que vino de cinco cajitas de diferentes tamaños y colores. Hoy estuve usando las rojas, no las había usado, estuve usando las rojas más oscuritas porque también hay unas rojas más claras, ¿ok? Para colocarlas aquí abajo y las tornas soladas, por supuesto, que fueron las que estuve usando aquí en el corte, ¿ok? Este, eso fue todo lo que estuve usando, de verdad me encantó mucho este look, este, lo quise usar, las tendencias de ahora, por supuesto. Los cortes, bueno, los cortes siempre están trending, pero ahorita están muy trending, como les dije, creo que en mi video pasado. Los foxy eye, creo que los últimos looks que he hecho siempre tienen un foxy eye, que es esto acá, el cat eye, aquí en el inner corner o en el lagrimal. Y bueno, también estuve jugando con un delineado gráfico que también está muy en tendencia, ¿ok? Entonces, bueno, sin hablar más, vamos entonces a pasar con el tutorial para que vean el paso a paso para hacer este look. Comienzo aplicándome una base para sombras, voy a estar usando esta de P.I. Lewis, la aplico en todo el párpado y aprovecho para perfilar la parte de abajo de la cera. La extiendo hacia la cien y un poquito hacia la nariz y luego con una esponjita húmeda voy a comenzar a difuminar primero los bordes y luego en el centro del párpado para retirar cualquier exceso de producto. Voy a tomar un delineador en gel, este es de Makeup Revolution. Y una brochita angular bien finita, voy a comenzar a dibujar el corte que voy a estar haciendo ahí en la cuenca del ojo. Como siempre, saben que siempre dibujo la línea o hago el corte un poco más arriba de mi cuenca natural. De manera que se vea cuando tengamos los ojos abiertos, ya que yo tengo un poco el párpado caído. Ahora con una brochita tipo bala voy a comenzar a difuminar los bordes de esa línea que dibujé previamente. Dándole toquecitos o movimientos tipo parabrisas cortos. Siempre voy limpiando la brocha en una toallita en microfibra para luego seguir difuminando y que no se me haga un manchón. Difumino muy bien esos bordes. Sigo con la otra línea, como pueden ver el corte lo hice como con otro corte, valga la redundancia, ahí como en el centro del ojo. Voy ahora con la sombra, voy a estar usando la paleta Carnival 3, Loftite Tea. Comienzo con la sombra negra y la voy a depositar ahí bien abajito de la línea negra, ¿ok? No donde difuminamos, sino más abajito. Comienzo a depositar la sombra y luego difumino los bordes. Es importante siempre ir agarrando más sombra para lograr la intensidad deseada. Luego limpiamos la brochita y difuminamos los bordes. Voy ahora con este tono rojo, se llama Chili Pepper. Y voy a comenzar a depositarlo con la técnica 50-50% que siempre les comento, que es aplicar la sombra 50% en el borde del color anterior y 50% más arriba. Luego que la depositamos, comenzamos a difuminar los bordes. Hago lo mismo en el otro corte. Voy siempre tomando sombra, aplicándola en el borde del color negro. Luego que aplicamos y tenemos la intensidad deseada, comenzamos a difuminar los bordes. Voy ahora con el tono Lilac y una brochita de difuminar que tenga la punta más perfiladita, aunque sea puntiaguda. Y voy a comenzar a depositar el color en el borde del color anterior con movimientos tipo parabrisas corto o circulares. Voy siempre agarrando más sombra para lograr la intensidad. Y voy haciendo esos movimientos para que se vea súper difuminadito y que no se vean líneas marcadas. Ahora comienzo a repasar todos los colores anteriores, ya que siempre les explico que a medida que vamos agregando un color y difuminando, se va perdiendo un poco la intensidad. Entonces, es muy importante volver a repasar los colores para devolverle la intensidad y que se vean difuminados e integrados los colores. Ahí estoy repasando el rojo. Voy usando las mismas brochitas. Voy repasando en el mismo área donde lo aplicamos anteriormente para que se logre ver esa degradación. Y siempre nos cercioramos de que estén difuminados los bordes. Ok, ahora vamos con el negro. Vean como ya se ve más intenso ahí. Que eso es lo que estamos buscando. Ok, ahora con agua micelaria y un hisopo, voy a comenzar a limpiar ahí en el corte. Voy a limpiar el área más grande, vamos a decir así. O sea, no lo subo tanto porque ahora con una brochita tipo lengua de gato y la misma agua micelar vamos a subir el corte hasta donde querramos que llegue, ¿verdad? Con la brocha nos da mayor precisión que el hisopo. Por eso siempre me gusta después repasar con la brocha. Tomamos nuestro tiempo ahí para que quede bien perfiladito. Y ahora vamos con este producto que es también como una base, pero es especial para cortes de la línea Acid Rain de P. Louis. Es un poco más espesa y tiene mayor cobertura que la anterior que estuve usando. Y voy a comenzar a rellenar ahí mi párpado móvil. Ahí en la parte del corte vamos con cuidado, con pequeños trazos para lograr precisión. Y después vamos arrastrando el producto hacia el párpado. Este producto es súper bueno porque en 60 segundos se seca y no hay necesidad de sellar con polvo, ¿ok? Pero igualmente lo vamos a estar sellando porque voy a aplicar sombra rosada. Este es un paso que se tiene que tomar su tiempo, sobre todo ahí en la parte del corte. Ok, ahora con una esponjita voy a difuminar y a remover cualquier exceso ahí de producto. Voy ahora con la sombra Lilac, que es la rosada. Medio rosada, con su tono moradito. Con una brochita plana y voy a comenzar a aplicarla ahí en el párpado móvil. Lo comienzo pegadito a mis pestañas y luego voy subiendo de poco a poco porque quiero dejar unos espacios en negativos como para dar la ilusión de tener doble corte. Como pueden ver en el otro. Con una brochita planita más pequeñita voy a delimitar bien esos bordes. Ahí lo estoy haciendo en la parte lagrimal. Y luego ahí en el borde de la sombra rosada para que quede ahí bien definido. Vamos de poco a poco con trazos cortos para lograr ahí la precisión que estamos buscando. Y luego hago como un piquito ahí en la parte externa del ojo. Ahora con el delineador en gel. Voy a estar usando el mismo MK Revolution. Me perdonan que aquí esta parte, ok. Se grabó la cámara, no enfocó sino que me enfocó el background, la parte de atrás. Y no me enfocó a mí. Yo no me di cuenta en el momento sino hasta que me senté aquí a editar. Entonces bueno, me disculpan esa que no se ve bien. Que se ve súper borroso. Pero bueno, ahí más o menos, yo les quise dejar estos clips porque es importante para que vean más o menos el proceso que hice. Y esta parte es importante que es el delineado gráfico, ok. Como pueden ver me hice una colita primero en la espina del ojo. Luego me la traje hacia el centro del ojo y fui rellenando. Y ahí me guío por la sombra rosada para extender esta línea. Ok. Voy repasando para que se vea más negrita. Es importante usar una brochita angular bien finita. Esta es de Morphe. No recuerdo el nombre, el número, perdón. Aquí voy a continuar la línea ahí del delineado hacia la parte interna del ojo. O sea, el lagrimal. Y ahora voy a agarrar una pega. Esta es la dúo verde. Y voy a hacer tres punticos ahí en el inicio del corte, el espacio negativo. Para colocar unas piedritas. Igualmente ahí en la parte externa voy a colocar como cuatro puntitos de pega. Y voy a usar los rhinestones que siempre les digo que los compro en Amazon. Abajo en la cajita de información pueden conseguir el link de estas piedritas, ok. Y bueno, voy colocando las piedritas. Son tres ahí en el inicio. Y cuatro en la parte de afuera. Están tomando su tiempo. Colocando las piedritas. Y ya son tornasoladas. Sé que no se logra ver ahí mucho el color. Me disculpan de verdad. Pero no hay manera en que yo pudiera arreglar eso. No me di cuenta. Aunque tengo la pantallita de la cámara hacia mí. Pero no se logra ver si está enfocado o no. Le prometo que estaré pendiente las próximas veces. Bueno, ahora voy a colocar la misma base que utilicé en el párpado de arriba. No lo coloco abajo. Lo aplico abajo. Y lo voy a difuminar con la esponjita húmeda. Voy a tomar un labial rojo. Este creo que era de color pop. En el tono arriba. Ustedes pueden usar el tono rojo que quieran. O si tienen alguna cremita en rojo. Lo pueden usar. Eso es nada más para darle mayor intensidad ahí. Donde voy a aplicar la sombra. Lo estoy colocando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Igualmente en la línea del agua. Y ahora con la misma sombra roja que utilicé arriba. Voy a sellar ese labial rojo. Importante siempre tomar sombra para que quede bien selladito. Y difuminamos los bordes para seguir con el siguiente color que va a ser el lilac. Limpio la brochita en una toallita de microfibra. Y comienzo a aplicar el color con movimientos de trazos cortos. En el borde del color anterior que es el rojo. Y luego difumino los bordes. Vuelvo a repasar el color rojo. Para devolverle la intensidad y que se vean ahí bien integrados. Vuelvo con el delineador en gel de Makeup Revolution. La brochita angular que he estado utilizando. Y voy a terminar de hacer aquí el cat eye en la parte lagrimal. Extiendo ahí el delineador en la línea del agua de arriba hacia abajo a donde choca. Donde se intersecta con la línea del agua de la parte de abajo. Relleno y luego voy perfilando esa puntita con la parte más larga de la brocha. La brocha es angular. La parte más larga eso me ayuda a hacer bien el piquito. Ahora voy a usar la pega de glitter de NYX que es la que siempre uso. Y una brochita tipo bala finita. Y voy a aplicarlo ahí en la parte de abajo de los ojos. En el inicio de las pestañas inferiores. Y en el hueso de la ceja. Voy a tomar el pigmento Pixi. Ahí se lo escribí porque no se ve. De Pixi Sun Cream. Y voy a comenzar a aplicarlo ahí. En el inicio de las pestañas inferiores. Y un poquito en el lagrimal debajo del cat eye que hicimos ahí. Estamos aplicando más para que se note bastante ese brillo. Igualmente ahí en el arco de la ceja. Que es así como rosadito y se ve súper bello. Y ahora vamos con la parte del rostro. Comienzo aplicándome un tónico. Este es el Glow Tonic de Pixi Beauty. Luego voy a aplicar este serum que es de Glow Recipe. Ve ahorita ya se acomodó el enfoque de la cámara. Gracias a Dios. Fue nada más creo que un clip. Pero un poquito largo. Me disculpan esa. Voy ahora con la humectante. También es de Glow Recipe. Es de banana. Aplico en todo el rostro. Y ahora voy con la base. Voy a estar usando esta de Tarte Face Tape. La aplico en todo el rostro. Lo hago con una brochita plana. Me gusta darle así como pinceladas para distribuir bien la base. Y entonces luego voy con la esponjita y voy difuminando. Con toquecitos. Ahora voy con el concealer o el corrector. Voy a usar uno un poco más oscuro que mi piel para neutralizar ahí un poco la oscuridad debajo de mis ojos. Difumino. Y ahora voy con un concealer un tono más claro que el color de mi piel para iluminar. Entonces lo hago ahí al inicio de la parte de abajo de los ojos. Conecto con la nariz. En el centro de la frente, en el tabique de la nariz, en el arco de cupido, en la barbilla y un poquito en la parte externa de los ojos. Comienzo a difuminar. Primero en los bordes. Y luego sobre las áreas para remover exceso de producto. Con toquecitos, sin presionar mucho la esponja. Para no retirar el producto. Voy ahora con el contorno en crema. Voy a usar este de Danesa Myricks. Este es en el tono medium. Y una brochita kabuki pequeña. Voy a comenzar a aplicar el producto directamente. En mis mejillas. Igualmente ahí en la 100. Y alrededor de la frente. Sobre todo ahí en el nacimiento del cabello. Para darle dimensión al rostro. Ya que cuando aplicamos base se ve flat. O como les diría yo. O plano. Aquí estoy haciendo el contorno de la nariz. Paso la esponjita para suavizar. Voy ahora a iluminar los puntos altos del rostro. Ahí en el punto alto de la mejilla. Usando este highlighter de Jeffree Star. Un poco ahí el arco de cupido. El centro de la barbilla. Y ahí entre los ojos. Y en la punta de la nariz. Con una brochita tipo bala más pequeñita. Voy ahora con el rubor. Voy a usar este de Hourglass. Y lo voy a aplicar ahí. En el centro de mis mejillas. Uniéndolo con el contorno. Con movimientos de toquecitos. Voy ahora con el contorno en polvo. Para sellar el contorno en crema. Igual lo voy a aplicar donde aplique el contorno en crema. Con toquecitos. Para que no me quede marcado. Ya que está mojado ahí abajo. Ahorita sí aplico un poco de contorno en polvo. Ahí en la parte de la mandíbula. No me gusta mucho usar en crema. Porque no me gusta que sea muy marcado. Igualmente ahí en la nariz. Voy ahí marcando las dos líneas. Ahí de la nariz. Y lo uno hacia la cuenca del ojo. O sea la ceja. Ahora voy a sellar la parte que iluminamos. Con este polvo de Huda Beauty. Uso una motita. De estas. Que son como de terciopelo. Y voy aplicando el polvo de a toquecitos. Para sellar muy bien. Sin mucho exceso de polvo. Solo la cantidad adecuada. Que nos permita sellar. Ahora voy con el polvo compacto. Para terminar de sellar el rostro. Y unir todo el contorno. Con las partes iluminadas. Y dar esa apariencia de terciopelo a la piel. Voy a sellar el rostro. Con este setting spray de Milk. Y ahora voy con los labios. Voy a comenzar a delinear mis labios. Con este delineador de Gerard Cosmetics. En el tono underground. Me salgo un poquito de la línea natural de mis labios. Porque me gusta así. Me parece que hace ver los labios perfectos. La parte de abajo. Dibujo como una C. Y ahora voy con este labial. Que es el 55 Driver de Maybelline. Relleno los labios. Y luego con una brochita de difuminar. Puede ser un tipo balita. Voy a comenzar a unir el delineado. A difuminar ese delineado con el labial. Para que no se vea marcado. Voy ahora a aplicar un poco de máscara de pestañas. Tanto en mis pestañas superiores. Como inferiores. Con movimientos en zig zag. Para ahora aplicar las pestañas postizas. Voy a estar usando esta que las compré en Amazon. También en la cajita de información pueden conseguirlas. Le aplico pega dúo verde en toda la banda. Dejo que se seque unos segundos. Y comienzo a aplicarla. O a ubicarla en el centro del ojo. Y luego la ajusto. Tanto en la esquina externa como interna. Y luego con ayuda de una de la pinza. Vamos a ir apretando nuestras pestañas. Con las pestañas postizas. Aquí decidí después ponerme unos rhinestones rojos. Aquí en el borde. De la colita del delineado. Tres punticos de pega. Y coloco tres rhinestones rojos. De color rojo. Porque le quería colocar algo en rojo también. Y eso es todo. Bueno y de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este look. Cualquier duda. Cualquier comentario. Me lo pueden hacer aquí abajo. Que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Y como siempre les digo. Antes que se vayan del video. Por favor no olvides suscribirte. Si todavía no lo has hecho. Y te gustan mis videos. O si eres nuevo por acá. Y te gustó este video. De esa manera me ayudarías muchísimo. A crecer el canal. Nos vemos en el próximo. Bye. Besos a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!